Estos son los chavos de Voz de Mando. ¡Qué calladitos! ¿Nadie se las cree? ¡Qué seriecitos! Entre la entrevista y entre... ¡Ay, sí andamos! ¿Verdad? Como si yo fuera parte del grupo. ¡Claro! Oye, Jorge, a ver, cuéntame. ¿Qué onda? Para que no me anden contando. ¿Para que no te anden contando? ¿Qué te gustaría hacer para que no te anden contando? Muchas cosas. A ver, mejor tú dime. ¿Eso le interesaría más a tu fanática? Tirarme en un paracaídas. ¿No lo has hecho? No, me vas a contar. Ah, pues para que no te anden contando. Para el 2017 te tiras en paracaídas. ¿Para que no me anden contando? ¿Qué te falta por hacer? Bueno, yo quisiera ir al África. De cacería, un safari o algo así. ¿Sí? Sí, a matar un antílope o algo así. No. Un elefante. Un elefante no. La gente se pone rara. La gente se pone rara, ¿no? Cuando empiezan a matar animalitos. No más le digo yo. Cada quien. Bueno, yo soy carmeívoro y soy un macho alfa. Un macho alfa. Este, estaría bien hacer el amor en una hamaca. Ay, yo tengo nada. Ah, pues, no, pues, wow, con sus revelaciones aquí. Pero no contigo, pero parado. No ha recontado. Tiene su grado de dificultad, claro. Dice, lo normal yo ya lo he hecho. Ay, pues, es que eso ya me lo contaron. Ah, sí. Ah, sí. Lo que dijiste, ¿verdad? Eso ya me lo contaron, pero parado, ¿no? Para que no, para que no le anden contando. ¿Ya escucharon? ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta para entrarle al reto ahí? Va a estar medio cañón. Bueno, y acá el chino, chino, vente para acá. A ver, cuéntame. Para que no te anden contando en el 2017, ¿qué vas a hacer? Bueno, la fiesta es de Rubí. La quinceañera. Esa, voy a ir. Esa sí, para que no nos la cuente. Para que no me la vayan a contar. Para que no nos la cuente, vamos a ir. Vamos a ir, ¿verdad? Ustedes sí le canta. Vamos a cantarle la Rubí ya de plano. Ya que el chino aquí la mencionó, cantémosle las mañanitas adelantadas a la Rubí para sus 15 años, ¿va? ¿Les late? Tipo, voz de mando. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Saludos, Rubí, con cariño. Aquí de tus amigos. Sin bullying, sin nada. No, sincera, no, sincera, mañanitas. ¿Qué le pidieron a Santa? Ya por último. Santa, nosotros somos santas. Cuando llegan y me regalan una cosa bien cara que a mí no me gusta, yo... No, ¿por qué no me gustaste los calcetines? ¿En serio? Ah, mira, prefieren calcetines. Prefieren algo que puedan utilizar. Sí, un regalo de colzones. Que haya sido algo bien caro que no me gustó. Ya que mencionaste que tú eres el santa en estas navidades, ¿cuál es el regalo más caro que han dado? Mi corazón, mi amor. Mi tiempo, ¿no? Mi tiempo. Oh, no, mi tiempo. Qué románticos me salieron, oye. Wow, casi casi se las creo. Qué románticos de tus datos, ¿eh? No sabían que eran tan románticos. Sí, no, 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 si me salió, no creas. A ver, Adriancito, vente por acá. Esas mujeres que les gustan esas bolsas. Ah, esas terribles bolsas. Les sacaron una bolsa de esas caras. Esas de la H. Es una bolsa, por el amor de Dios. ¿Para qué cuestan tanto? Para traer tiliches y maquillaje de regado por dentro. Monedas y cuanta cosas tan caras que son las mentadas bolsas. Qué barba. A este también le sacaron una bolsa. Es de Monterrey. Aunque sea una bolsa. Sí, es que es. Sí, sí, soy. Más romántico ese es. Sí, sí, soy. ¿Sí? ¿Eres codo? ¿Neta? Sí, claro. Lo chido de ellos es que los de Monterrey, que son famosos según, ¿verdad? Según yo no sé, por ser codos. Lo chistoso es que siempre lo admiten. Así como que, claro. Yo he conocido gestos de otros estados que son peores. Así. Uy. Hola. Chiquillos. Acá, tú sí tienes que ser súper romántica. Me acabas de decir que su tiempo es lo más caro que ha regalado. Sí. Pero en material, ¿qué es lo que te han regalado? Iba a decir que te han sacado, ¿verdad? Pero es, let's just leave it at that. ¿Qué te puedo decir? No, no se me viene a la mente nada. ¿Algún carro? No, es que sí, pero eso es, no, no, no. ¿Qué pasa en Navidad? Eso es un regalo cada rato. O sea, perdón. Un carrito ahí. ¿Por qué? Un carrito nomás porque te quiero. Un regalo, un regalo tipo nomás porque te quiero, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿No les han salido con esa? Sus mujeres, sus novias, sus compañeras. Ni mis mujeres, ni mis novias me han salido con eso. ¿No? Así como de, pues solamente porque me quieres un regalito. O sea, no es de cumpleaños, ni en Navidad, ni nada de eso. ¿Sabes que yo soy una persona de que soy? Es más, les acabo de dar una idea. Yo soy muy malo para las fechas y ese rollo, pero cuando miro algo que me gusta, como me caso, estoy en una tienda, alguna cosa, como mi hermano, que sé que le gusta mucho una, una, está medio rocker, ¿no? Ajá. ¿Medio? Entonces hay una marca de tipo guitarras y ese rollo que se llama Marshall, que lo usaban como Ken Rondon. Sí, es que me gusta. ¿Y le regalaste una guitarra? Le he regalado cositas de esa marca. Que llego, yo estoy diciendo. Están muy lindas y me gustan mucho. Y no tiene, y no, y nunca le regalan nada de Navidad. O de, a veces, pero pues, me ha pasado. Oye, y a las personas que los tratan bien cuando les hacen entrevistas, de casualidad, nunca le han regalado nada. ¿Está bien? A alguien que les caiga bien. Nuestro tiempo. Mi entrevista. Es cierto. ¿No quedan entrevistas? No, que es una bolsita, ya ves que ahora las venden a 10 centavos. Con eso de las, de ustedes firmaron por eso, ¿eh? Definitivamente es Codos. Ay, sí. Ay, sí. A los veganos, a todos. A las mujeres que les gustan las bolsonas. A los republicanos también, saludos. Este saludo para los veganos. A las mujeres que les gustan esas bolsitas caras, un saludo. Chino, defiéndete, todo contra ti. Un saludo para todos los fans, a todos los que nos siguen ahí. Ay, qué lindo. Ay, me quedo con Chino. Feliz Navidad. Saludos para mi mamá y para mi mamá. Ay, para mi mamá y para Rubí. Para Rubí. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué la risa? Y para Rubí. En serio, Rubí, que tengas sus más felices. Sí, sí, es un quinceñero, ¿verdad? Buena onda. Buena onda. Que disfrutes y disfrutes el momento. Eres la quinceñera más famosa que ha habido en México. La más famosa. Después de la quinceñera. De Thalía. De Thalía, sí. Digo, el lunes. En enero sale su disco, ¿verdad? Es correcto. Que nos siguen en nuestras redes. Arroba Grupo Voz de Mando, please. Ok. Para el Twitter, el Instagram y para el Facebook, diagonal Voz de Mando. Ok. Y ahí pueden encontrar sus personales también, ¿verdad? Porque a este rockerón lo sigo en Instagram. Tú te la pasas en Coachella. Adrián creo que se porta bien. Está bien. Feliz Navidad, Año Nuevo para todos.